Exteriores, porque estamos en comunicación con Roberto Hernández de Telenoche, porque ustedes saben, bueno, falleció un comerciante en la zona de Toledo. Este homicidio lo que hizo fue generar, obviamente, mucha tristeza y alarma entre los vecinos de esa zona, que decidieron movilizarse y cortar la ruta número 6 a la altura del kilómetro 23.200, para luego marchar hacia justamente el comercio de este vecino. Roberto, estamos en contacto contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras? Es para mostrarles esta imagen, la imagen de los vecinos de Toledo. Una barriada, una localidad canaria que se moviliza nuevamente. No es la primera vez que los vecinos y comerciantes de esta localidad se juntan reclamando seguridad, pero esta vez realmente es multitudinaria. ¿Por qué? Porque este fin de semana, como tú decías, bueno, falleció a manos de la delincuencia un comerciante muy querido. Estamos hablando de Juan Brum. Ese día, Juan se enfrentó a uno de los delincuentes. Él terminó muerto y uno de los asaltantes también. Los otros dos que escaparon aún están siendo buscados. Como adelantabas, ahora están cortando, en este momento, la ruta 6, a la altura del kilómetro 23.200. Está policía de tránsito. De todas formas, el tránsito se está desviando y puede continuar circulando. Pero bueno, es simplemente marcar la presencia. Para decir basta, basta a la inseguridad que ha sufrido el pueblo de Toledo en lo que va de este año, pero también años anteriores donde, lamentablemente, otros casos similares se han suscitado. Simplemente, a modo de lo que ustedes tendrán ante la noche, vecina, discúlpeme, reclamando seguridad y para decir basta, ¿no? Porque no es la primera vez que se juntan a lo que va del año. Por supuesto que no. Estamos hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que estamos así. En la misma situación. Nosotros somos de Suárez y venimos a apoyar acá a los vecinos de Toledo porque es insostenible esto. Es una impotencia tremenda que tenemos. Muchísimas gracias. Por favor. Hoy en Telenote ustedes tendrán la palabra, además de vecinos, de familiares de este comerciante que durante tantos años trabajó ayer muy cerquita de la plaza. El fin de semana estaba con su nieta de 11 años. Nos decía la familia que salió también para protegerla y por eso usó el arma, este comerciante retirado militar. Hoy en Telenote más de esta historia, pero queríamos ustedes que tengan un adelanto de lo que está pasando a esta hora en Toledo. Sí, díganme. Roberto, no es la primera vez, como vos bien decías, que los vecinos de Toledo se movilizan, pero también en las últimas semanas te diría que el departamento de Canelones se está haciendo muy golpeado por la inseguridad. No es el primer contacto que tenemos con Telenote por estos actos de violencia al respecto. ¿Hay alguna reflexión de por qué está sucediendo esto, más allá de que hay una inseguridad que se vive a nivel país? Mirá, voy a aprovechar. Estamos en vivo. Aquí está el alcalde. Discúlpeme, alcalde. Estamos en vivo para Monte Carlo Televisión, en el programa Ahora Vespertinas. No es la primera vez que estamos en Toledo por vecinos que reclaman seguridad. En este caso golpeó muy fuerte. ¿Por qué se está dando esto acá? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué la gente ha decidido armarse? Bueno, a ver, creo que ha habido últimamente presencia policial, pero la delincuencia se corre, busca los momentos. Evidentemente que este asesinato estuvo planificado, estudiado, esperaron el momento de que el almacén estuviera sola, que no hubiera gente adentro. Ellos se toman su tiempo. Lo único que tienen para hacer es robar, no tienen otra cosa. Hoy me decía un comerciante que muchos trabajadores que atienden comercios, también en otros rubros, han decidido armarse porque se sienten desprotegidos. Usted eso en el contacto con los vecinos. ¿Lo puede confirmar? Sí. A ver, hay muchos vecinos que tienen armas. Y bueno, es un derecho que la ley les da, tener armas. Creo que es riesgoso porque siempre hay una diferencia. La gente buena puede tener un arma, y yo no me opongo, yo no la tengo, no la voy a tener, pero respeto al que decide tenerlo, siempre que sea en forma legal y en forma responsable. El tema es que la gente buena siempre va a pensar antes de usarla, y el delincuente no. Y en ese tema siempre la buena gente arranca de atrás, porque el delincuente no tiene miedo de usarla, ni tiene remordimientos. Y la gente honesta piensa dos veces. Entonces, bueno, allí hay un problema en la tenencia de armas. Pero bueno, no tengo opinión. Creo que si está dentro de la ley, y es un derecho, y lo hacen en forma legítima, la gente tiene el derecho de armarse. Creo que hay que tener mucho cuidado. Alcalde, todos recordamos un caso que sucedió muy cerca de acá, donde un comerciante y varios vecinos fueron en busca de delincuentes, que terminó en una especie de linchamiento. Por suerte no terminó en nada grave. Pero bueno, fue un caso muy comentado, de los más comentados este año. Después de aquel momento, ¿qué pasó con Toledo? ¿Qué pasó entre los vecinos, entre los comerciantes? Después de aquel momento, hubo mayor presencia policial en esta zona, y la delincuencia se corrió. Se corrió a algunos barrios, un poco más alejados del centro, como es Villa San José y Villa Seis Hermanos, donde se dieron reiterados delitos de, no sé si de copamiento, pero sí de robo a viviendas, y algunos hurtos en la vía pública. Como que se corrió. O sea, los delincuentes no pararon. No pararon. Lejos de amedrentarse, siguieron, pero eligieron otros lugares. Se corren, se corren. Y bueno, este es un tema que tenemos que buscarle unas soluciones de todos. Le agradecemos muchísimo. Seguramente más tarde vamos a estar nuevamente con usted. Bueno, la palabra del alcalde de Toledo contándonos un poco esta realidad. Ustedes escuchaban confirmando lo que decía entonces otros vecinos, que la gente aquí se está armando. Armándose, ¿por qué? Para enfrentarse a los delincuentes porque se sienten desprotegidos. Él no compartía esa acción. Pero bueno, él confirmaba lo que muchos de estos vecinos que están acá seguramente, bueno, han entendido que quieren un arma para protegerse. Hoy en Telenoche un poco más de esta situación. Estamos esperando. Seguramente se estarán movilizando, caminando hasta la plaza de Toledo. Siguen ustedes, compañeros. Gracias.